Se expide la presente constancia por la que las y los ciudadanos eligieron como miembros del Ayuntamiento del Municipio de Celaya a Francisco Javier Mendoza Márquez como Presidente, Síndica Propietaria 1, María de la Salud García Rodríguez, Síndica Suplente 1, Isaura Jano Díaz, Síndico Propietario 2, Carlos Alberto Ruiz León, Síndico Suplente 2, Jorge Ramírez Montoya. Dada en el municipio de Celaya, Guanajuato, a los 10 días del mes de junio de 2021 y firman el Consejero Presidente del Consejo Municipal Electoral de Celaya y da fe de ello la secretaria del mismo. Gracias. 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 Gracias.